La vida está llena de altibajos, de momentos de alegría y de momentos de tristeza. A lo largo de nuestro camino, encontraremos desafíos y obstáculos que pueden poner a prueba nuestra fortaleza y nuestra resiliencia. Sin embargo, debemos recordar que los momentos difíciles también pasarán. La filosofía estoica nos enseña que el sufrimiento y la adversidad son inevitables en la vida. No podemos evitarlos, pero lo que sí podemos hacer es manejarlos de la mejor manera posible. Los estoicos nos invitan a adoptar una actitud de aceptación ante los eventos que no podemos controlar, a encontrar la serenidad en medio de la tormenta y a recordar que todo cambia, incluso los momentos más oscuros. Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, es fácil dejarse llevar por la desesperación y el pesimismo. Nos sentimos abrumados por la magnitud de nuestros problemas y nos preguntamos si alguna vez podremos superarlos. Pero si miramos hacia atrás, nos daremos cuenta de que hemos pasado por momentos difíciles en el pasado y los hemos superado. Los problemas que parecían insuperables en el momento se desvanecieron con el tiempo. Tomemos como ejemplo la antigua Roma, cuna del estoicismo. Los romanos se enfrentaron a numerosas adversidades a lo largo de su historia, guerras, caída de imperios y desastres naturales. Sin embargo, encontraron la fuerza para levantarse y reconstruirse una y otra vez. Su filosofía estoica les permitió mantener la calma en medio de la tormenta y recordar que esa crisis también terminaría. En nuestras vidas diarias, también podemos aplicar estos principios estoicos. En lugar de dejarnos llevar por la tristeza o la desesperación, podemos elegir adoptar una mentalidad estoica. En lugar de ver los problemas como obstáculos insuperables, podemos verlos como oportunidades para crecer y aprender. Los momentos difíciles nos ponen a prueba y nos permiten descubrir nuestra verdadera fortaleza. Nos enseñan a ser resistentes y a salir adelante incluso cuando todo parece perdido. A medida que enfrentamos y superamos los desafíos de la vida, nos volvemos más fuertes y más preparados para enfrentar las dificultades futuras. Pero, ¿cómo podemos mantenernos estoicos en medio de la adversidad? Una de las claves es practicar el desapego. No debemos aferrarnos a las circunstancias pasadas o a cómo pensamos que deberían ser las cosas. En cambio, debemos aceptar la realidad tal como es y encontrar la paz en el momento presente. Además, debemos recordar que la vida está en constante cambio. Los momentos difíciles son solo una parte de un ciclo más grande. Al igual que la noche da paso al día, la adversidad también dará paso a la felicidad. Nada es permanente, y esto incluye nuestros problemas. La clave está en tener paciencia y confiar en que las cosas mejorarán. Amor Fatih, estoico.